... Buenas noches, de nuevo comenzamos ahora la rueda de prensa de Rafa Navarro. Preguntas como siempre a través del micrófono, solicitamos turno de palabra, nombre y mediante de cada cuestión. Buenas noches Rafa, Antonio García, Radio Marca. Bueno, ¿qué te ha parecido el encuentro? Que parece que en el inicio el equipo sale con una velocidad menos que la de Osasuna, ¿no? Bueno, creo que ha habido dos partes de bien diferenciadas, ¿no? Creo que en la primera parte no hemos estado al nivel de lo que requiere un partido en segunda división, creo que no hemos salido con la tensión y la intensidad necesaria. Y bueno, a partir del segundo tiempo creo que el equipo ha dado otra imagen, hemos apretado, hemos tenido un equipo mucho más compacto. Y bueno, al final, bueno, creo que incluso hemos podido empatar, ¿no? Da pena ver el Arcángel de esta manera, ¿no?, con tan poco público. Sí, está claro, ya lo dije el día del NACI, ¿no? Pues es triste, ¿no? Bueno, pero eso hemos recogido lo que hemos sembrado, nada más, ¿no? Eso es la afición de Córdoba, se merece otra cosa. Y bueno, está claro que cuando las gradas están así es por algo. Rafa, Fernando López de ABC. ¿Qué se puede decir nuevo con respecto a toda la temporada en el día de hoy? Nada. Y al final estás donde te mereces, ¿no? Está claro que un equipo que no ha sido compacto, que ha recibido los goles que ha recibido, que al final se te penaliza mucho cuando tú no eres capaz de dejar muchos partidos, la oportunidad cero, es imposible sumar. Y eso es lo que no ha, pienso que sí es lo que no ha condenado. Tiempo en la segunda parte también para minutos para Andrés Martín. Quizá sorprende un poco, ¿no?, cómo ha estado durante la semana. Sí, no ha podido entrenar mucho durante la semana, entrenó, yo creo que el jueves entrenó. No terminó con buenas sensaciones, pero es cierto que me dijo, bueno, me dejó de esperar también al día de partido y ha llegado con menos molestia. Y bueno, hemos decidido darle unos minutos y creo que ha estado bien, ¿no? Y Moyano también. Sí, es otra alegría, ¿no? Creo que es un chaval de la cantera que es un proyección y pienso que es un chaval que hay que cuidarlo. Y creo que es un premio también a la temporada que ha hecho con el B, ¿no? Por favor, buenas noches. Diego Arellano, el día, Gorsu. Al final no te has decidido por darle esa oportunidad a Kevin para que también debutara en segunda división, ¿no? No, al final creo que se lo doy a los que trabajan, a los que son responsables y al final, bueno, creo que Moyano se merece ese regalo que le hemos dado, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias.